La bebecita en la misa Pa' que me va el c*** Pa' las doy a to'a la sisa Yo soy caballo, paso fino, ando sin prisa Saco un tema y to' se frisa Pegao en la calle Tik Tok Tok Haciendo donita en la mercha Que en Block Block Que en Doca Pony Yo también soy una c*** Y sin el lock lock Que tú que, que I don't give up Entre el género haciendo Holy Tony Hawk Hawk Tirando de media cancha Traillon en lo Hawk Hawk Se le acabo el choc-clop-clop En lo cyber-truck-truck Por que Fans, at this time Direct your attention to center court For the awards ceremony Your head coach Larry Brown Yo, DJ 8-3 ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!